Hola gente, los pongo en situación, mañana va a haber un doble stream, uno va a ser a las 10 de la mañana horario de la Argentina y el otro a las 6 de la tarde también horario de la Argentina, hagan después el cambio de horarios para el respectivo país, en el cual voy a estar haciendo un stream con el link que está abajo en la descripción de este video en oculto de la película de Fate Kalen Liner subtitulado por mí y por Venom, así que bueno, ya saben. El link para descargarlo estará en lo que va de la semana que viene, les doy doble oportunidad mañana y posiblemente el domingo. Eso sí, a la noche tendrán otro directo en el cual jugaremos o empezaremos a jugar el Doki Doki interpretando las voces. Nos vemos, bye. ¡Gracias!